Shakira será el poder femenino en el descanso. La barranquillera hará su show en el medio tiempo de la final de Copa. Karolgi entonará el himno de Colombia antes del juego. Shakira actuará en el descanso de la final de la Copa América que se disputará el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Anunció este martes la Conmebol. Es la primera vez que habrá una actuación musical durante el descanso de una final de la Copa América. Estamos seguros de que su actuación en el escenario de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y de unidad a través. Del deporte, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. En el campo de juego estarán los 11 seleccionados por Néstor Lorenzo para iniciar esta justa histórica acompañados por la música nacional, que también dirá presente de la mano de dos de sus mayores referentes en el mundo. Con su voz, Karolgi y Shakira se unirán a la de millones de colombianos que alentarán a Colombia en todo el mundo. La Conmebol convocó a Shakira como la artista que realizará el espectáculo de medio tiempo, lo cual no es extraño para ella, pues en varias ocasiones ha cantado en eventos de esta magnitud. El más reciente fue el Super Bowl de 2020, en el que compartió tarima con Jennifer López y que le dio la vuelta al mundo, bailando champeta en uno de los eventos más importantes del mundo deportivo. Es innegable el aporte que Shakira le ha dado a la música colombiana en el mundo. La barranquillera logró abrir puertas para una industria que se fortaleció y se empoderó con su aparición en el medio. No por menos fue escogida como mujer del año en 2023 por la revista Billboard, un año antes que Karolgi. Ahora, luego de representar a Colombia por más de 30 años de carrera musical, estará presente en un espectáculo inédito que, según versiones, se extenderá el entretiempo hasta los 25 minutos, algo que preocupa al cuerpo técnico de Colombia y Argentina. Esta será la primera vez que Karolgi cante para la selección y lo hará interpretando el himno nacional. Sin embargo, no es ajena a la presión de miles de personas. Carolina Giraldo, nombre real, está a puertas de terminar una gira de estadios por todo el mundo en la que cantó para miles de fanáticos que ahora la verán usar su voz para cantarle a la gloria inmarcesible que buscan los 11 inicialistas en la final. Ella es la cantante de música urbana más importante de Colombia y ha logrado hacerse igual de relevante en el mundo. Gracias a sus canciones que, no solo de reggaetón, cautivan a millones de oyentes, Karolgi fue escogida por la revista Billboard como mujer del año en 2024. Además, ha conseguido 38 premios, entre los que se destaca un Grammy por su álbum Mañana será bonito. Con sus sonidos latinos ha logrado llevar los colores de la bandera a múltiples escenarios de todo el mundo. Incluso, mostró su amor por la selección el miércoles pasado, cuando, en sus redes sociales, subió un video emocionada por el paso a la final de la Copa América. Giraldo empezó su carrera en Medellín y ahora será la voz de millones de colombianos que están hoy con la ilusión intacta de poder coronarse. Una vez más y por primera vez en tierra ajena, como campeona de América, Argentina eligió al cantante y compositor Abel Pintos para entonar el himno de su país junto a los jugadores del albiceleste. Esta será la primera participación del artista en una final Copa. Hoy, Shakira y Karolgi serán la voz de los colombianos que clamarán al cielo por una gloria continental.